Hola, soy Vanessa Castro, docente e investigadora de la Universidad Nacional de San Juan, miembro integrante del equipo Eval Participativa. Hoy vamos a compartir una dinámica diseñada para acompañar procesos de evaluación participativa que permitan medir el desempeño y la calidad de diferentes proyectos o intervenciones. A lo largo de los procesos de evaluación participativa muchas veces sucede que es difícil construir consenso al comienzo respecto a qué aspectos evaluar de una intervención o proyecto. Esto sucede porque distintos participantes van a tener distintas percepciones o miradas o puntos de vista en relación a una misma intervención. Es por ello que hemos diseñado una dinámica denominada la expedición evaluativa del bosque de la intervención para que los participantes de un proyecto puedan evaluar colaborativamente su intervención a lo largo de una suerte de juego temático. A lo largo del juego los participantes van a enfrentar distintos desafíos respondiendo preguntas sobre aspectos clave en relación a criterios como la pertinencia, la eficacia, la eficiencia, el impacto, la sostenibilidad y posibles lecciones aprendidas de su intervención. En este juego pueden participar diferentes actores involucrados en una intervención como por ejemplo representantes de la población objetivo o beneficiarios, el equipo local o integrantes de la organización ejecutora, evaluadores externos o facilitadores de una evaluación o incluso representantes de las entidades de apoyo o organismo financiador. Esta es una herramienta muy versátil que puede ser aplicada en diferentes momentos de una intervención. Por ejemplo al iniciar el diseño o la planificación de un proyecto puede servir para evaluar su consistencia interna o también las oportunidades que pueda aprovechar ese proyecto. Puede ser útil para el momento de la implementación, para generar información que sirva para la toma de decisiones y para corregir el rumbo de un proyecto o una intervención o puede servir al momento del cierre o la finalización de un programa o proyecto en donde generemos información respecto a cuáles han sido los logros o los resultados de ese proyecto o generar incluso lecciones aprendidas para su mejora. Para jugar vamos a necesitar el tablero que representa el bosque de la intervención que tiene un recorrido con casilleros que representan algún criterio de evaluación. Vamos a necesitar las tarjetas con preguntas que van a guiar ese recorrido, fichas de juego para ir marcando en el tablero las preguntas respondidas, una matriz para anotar las respuestas y las valoraciones que el grupo va a ir elaborando en cada pregunta. En primer lugar lo que los participantes deben hacer es agrupar las tarjetas por criterio y colocarlas en la estación del tablero que corresponda. El juego comienza en la estación del búho, un participante saca una tarjeta con una pregunta y la lee en voz alta. Luego todos deben debatir y tratar de llegar a elaborar una respuesta consensuada. Es importante que registren esa respuesta en la matriz. Una vez que hayan llegado a construir una respuesta deben asignarle un puntaje del 1 al 4, luego deben colocar una ficha en el tablero que corresponde al casillero de la pregunta respondida hasta completar cada uno de los casilleros correspondientes a cada estación. Al finalizar el juego los participantes podrán revisar las respuestas y valoraciones volcadas en la matriz. Esto les va a ayudar a identificar distintos aspectos de la intervención en donde el equipo va a definir si esos aspectos por la calidad de las respuestas o por el puntaje que le han asignado son los aspectos sobre los cuales necesitan profundizar la información y avanzar en el proceso. Este juego no sólo es una herramienta de evaluación sino también facilita y promueve el aprendizaje, la participación y la toma de decisiones informadas entre diferentes participantes de una misma iniciativa.